Ha sido bueno, ¿cuántos lo creen? Quiero platicar en esta noche con el tema La gloria en el campamento, ¿cuántos dicen amén? Uno de los factores que tiene el infierno y es que Satanás sabe identificar aquellos que son de Dios, todas las personas que han sido llamadas por Dios de la antigüedad tuvieron una marca de gloria una marca que lo identificó en medio del pueblo y lo hizo ser diferente a todos los que eran, aleluya, semejantes a ellos en medio de sus hermanos, dice la Biblia que Dios se les reveló a un hombre llamado Moisés, y aquí conocemos la historia de qué manera el poder de Dios se manifestó en ese hombre, tanto fue que Dios le cambió la vida a Moisés tan terrible, que el hombre que mató un egipcio sencillamente en un momento de ira la Biblia dice que se convirtió en el hombre más manso de la tierra, porque cuando la gloria de Dios llega a la vida del ser humano el hombre es transformado, Dios agarra su carácter y lo debata por completo las mañas del viejo hombre se debaratan, se quitan, y empieza a hacer Dios un nuevo orden diferente, con un carácter diferente con una forma de expresarse diferente una forma de conducirse diferente de hablar diferente, todo el que porta gloria, alegua, se ve que hay un cambio, que hay una transformación que verdaderamente hay algo que es diferente a todo el mundo, el que porta gloria no necesita anunciarlo, el que porta gloria no necesita decirlo, el que porta gloria no necesita ser un punto de que sí cuando es no, porque la misma gloria da testimonio de aquellos que la poseen y la Biblia dice alabados el nombre del Señor que los hombres, que la Biblia que Dios marcó, fueron hombres que Dios lo catapultó una gloria poderosa andar en una dimensión de gloria terrible, es tan evidente que dice la Biblia que cuando Dios llama a José, sus hermanos se reveran en contra de sus sueños porque la gloria de Dios empezó a mostrarle a José cosas poderosas empezó a revelarse a mostrarle cosas que él no entendía la Biblia dice que él no entendía los sueños que Dios le mostraba porque eran tan poderosos y Dios le estaba hablando al futuro de José que él no entendía su presente eso causó un problema en su mente, en su corazón y él intacto preguntó acerca de qué Dios le estaba hablando le preguntó a sus hermanos y todos ellos sacaron una interpretación le preguntó a su padre y su mismo padre reconoció que grandes cosas tenía Dios con el muchacho porque el sueño que él pedía solamente aquellos que podían pensar en grandes lo podían entender a Biblia dice que su padre alabados el nombre del Señor alabando a su hijo aleluya le pone una vestimenta diferente a sus hermanos empezó la guerra porque cuando Dios te señala tu forma y tu vida es diferente a todo el mundo y de repente empieza la envidia empieza la crítica empieza la persecución empieza el señalamiento con José empieza el diablo a hacerle la mierda en medio de sus hermanos dice la Biblia y usted conoce la historia que fue mendigo aleluya y le trajeron la noticia a José a Jaxló de que su hijo José aleluya estaba muerto dice que cogieron el manto que él tenía ensuciaron con sangre el manto que él tenía la trajeron como evidencia y dijeron mira el muchacho que tú tanto amabas mira la evidencia que hay un cordero alguien lo mató por ahí mira la evidencia su vestimenta está llena de sangre y duró Jaxló una vida entera llorando un muchacho muerto cuando en realidad estaba vivo por un falso testimonio sufrió por un falso testimonio duró una vida marcada por un falso testimonio duró un tiempo hermano que no reía por tanto yo me voy a decirte a ti que no te califiquen los hombres que te califiquen Dios porque habrá gente que no van a creer en tu llamado habrá gente que te van a dar por muerto habrá gente que no van a creer que tú eres de Dios habrá gente que están aquí que te van a criticar que van a pensar que lo que tú tienes es emoción pero nosotros no estamos aquí para dar interpretación a nadie y que quieran creer que es cara y que quieran creer lo que tú tienes eres tú como me voy a decirte a ti que crees en mí porque yo tengo vencido por lo que tengo alabamos a Dios para tu vecino prepárate que vamos a traer el arca hay que ir por para alguien prepárate que vamos a traer el arca alabamos a Dios el problema es que sin gloria no nos podemos mover el problema es que sin manifestación de Dios no nos podemos beber alabamos a Dios cuántas personas aquí el diablo le odia y la gente se ha preguntado el por qué tanto odio por qué tanta guerra por qué tanta dificultad y se ha preguntado el por qué alabamos a Dios para siempre, aleluya, y es el levantamiento contra todo el mundo, pero el levantamiento que son contigo, son pensamientos terribles, son levantamientos hermano donde el diablo se sienta, y hace un plan para totalmente destruirte, la Biblia dice que el pueblo de Israel, empezó a enfrentar grandes enemigos, grandes adversarios que se encontraban, eran gigantes que enfrentaban a Israel, alabados y adiós, pero de repente a este pueblo, que estaba acostumbrado a estar en esclavo en Egipto, estaba acostumbrado en la servidumbre del faraón, la Biblia dice que Dios le habla a un hombre llamado Moisés, y le dice mira al faraón que suelte el pueblo, que abra la puerta de Egipto, que la adoración hoy no lo va a hacer en Egipto, la adoración hoy es allá afuera, alabados y a Dios, me cajito yo, a faraón quillado, porque hay gente que se goza mientras tú te en el piso, hay gente que se goza mientras tú te en el barco, pero cuando Dios rompe la puerta, y dicen tú me camina para ahí, la cara yo le cambio, la Biblia dice que Dios le dijo, dile al faraón que no se acomode, porque el pueblo se evalúa de este lugar, dile que no se acomode, porque la joya no es aquí, se da la cuenta, sabrá más hay aquí, compara el que le dice prepárate, a ti le prepárate, porque la puerta, la puerta de faraón, la van a tener que eso es el fijo, ay, 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 yo no sé qué tiempo que han tenido faraón y clavo, yo no sé qué tiempo el diablo, te ha amarrado la boca, te ha amarrado los pies, y hay gente que se quisiera apreciar, hay gente que pensó lo que Dios no te va a bendecir, le tenemos la noticia, al faraón que haga fila, porque los venidos en tu vida no la detiene nadie, no la detiene nadie, no la detiene nadie, díselo a alguien, dime a mí, me vestí sándame la palabra, no la detiene nadie, 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 Nosotros necesitamos traer arca de nuevo, es una alabanza a la iglesia, nosotros necesitamos traer arca a los frayles de nuevo, se levantó una generación con nombre, pero no conoce a Dios. Un país, un país, un país. Un país, un país, un país. Porque lo que tú tienes, hace evidente todo lo que no es de Dios. Y cuando tú contas gloria, hay gente que te va a odiar porque los demonios que Dios tiene cuando te ven se manifiestan. Porque solamente aquel que tiene gloria se goza con el que tiene gloria. Pero en este tiempo hay un problema, que tenemos gente que se molesta con el que canta porque ellos no son los que cantan. Hay, hay que salir un gallo, amado, hay envidioso. No me gusta, tengo que ser el segundo. ¡Para que yo en tu lado! Pero en tu caso hay que empezar la bandera por un lado. ¡Para la bandera por un lado! ¡Para la bandera por un lado! ¡Para la bandera por un lado! ¿Ustedes te explican? ¿Ustedes te explican? Un grupo de gente orgullosa Que hasta dándole la gloria a Dios Se ve que la gloria no es de Dios Que no lo voy a decir Y ve un grupo de evangélicos Empandillados Donde para saludarte a ti primero Dice hermanito que tú te congregas Y hubo una guerra de mi misión Porque si tú eras del coro de fulano Dices que no se son de la gente fulano Y tú el mundo andabas espandillado Y si tú eras de mi grupo Y tú parabas aquí Desde que tú pasabas yo danzaba Porque tú eras de los míos Pero cuando se paraba ella Que tú me la conocías Tú doblabas el pico Sobrámanos de ellos los pies Para que Dios no se mueva Y yo te pregunto ¿A cuánto Dios que estamos sirviendo? ¿Cuántos cielos hay que hay? ¿Cuántos cielos? ¿En qué nube tú te vas? Pregunto ¿En qué nube tú te vas a vivir? ¿En qué nube? ¿En qué nube tú te vas a vivir? Diga que estás durando Suelta la indiferencia Suelta la suelta Suelta la indiferencia ¿A quién grande se llama Dios? ¿A quién grande se llama Dios? No me voy a decir No es que hay convertidos Que no se saluda Evangélicos que no se saluda Y son enemigos Dentro de la casa de Dios Usted lo ve por la calle Y parece enemigos Y después un coro Un coro hipócrita Dice que me voy con él Me voy con él No lo quedo Pero para dónde Pregunto Todo injusticia Es pecado Dios necesita Quebrantar el pueblo Y sacar la indiferencia Que hay Porque esa hipocresía Que cuando Dios hablaba Y decía Hay gente que tiene Cierta indiferencia Y tiene que pedirse perdón Los hipócritas Dicen que manita Tú sabes que contigo No hay nada Pero esa es la que Tú siempre anda De brazo De que manita Tú sabes que No es esa Que tú tienes que saludar Tú tienes que saludar A esa que tú nunca Has saludado Es decirle manita Que hay diferencia Perdóname Que no lo voy a decir Porque nosotros Las cosas eran un poquito Más diferentes Que fuera la balsa Todavía existe eso De comprar tendida Aquí en la fe Que antes Todos los lunes Nosotros hacemos Una culpa En todas las iglesias Por acá Todos lunes Que fuera la balsa De que no lo voy a decir Pero para usted Pero para usted Mente Esta sol Porque usted Tenía que Tenía que Ser guapo Porque era De río La locura De río Y en toda la vigilia La vigilia La vigilia José Luis Cantando El agachado ¿Cuánto la balsa El señor? Que le pueda la balsa El bolo ¿Alguien que está aquí? ¿Alguien que está aquí? ¿Cuánto te conocías José Luis Por el agachado En toda la vigilia ¿Cuánto la bana Dios? Entonces Si se levantó En el pasado A una generación Que transformó Y catapultó Y usted no se imagina Todo lo que Dios hizo Es necesario Que las buenas acciones Se conecten De gloria Porque tenemos Muchos métodos Pero falta gloria Falta evidencia De Dios Falta una señal De poder Tenemos Toda la plaza En forma Para hacer cosas grandes Pero hace falta La gloria De Dios Hay que decirlo Falta gloria No es posible Que un culto Se le tranquilo Donde cuando se cantaba Un corno De devoción Se acababa el culto A usted ministra Después de un corno Una adoración Usted tenga que se guarde Por lo que no avanza Porque había momentos Que Dios Tancaba el juego Y Dios Decide con este emocional Que me voy a morir Y no hay Debo curar No había Ni debo No hay Se predicaba poco Porque Dios Tancaba el juego Cuando la gloria Llega La gloria Gobierna Para la pastilla Por eso Yo soy de lo que digo Que cuando Dios Se está moviendo Hay que dejar A Dios Tranquilo Si Dios Se está moviendo En la adoración Olvídate de lo otro Es que Dios Se mueva Lo importante Es que Dios Se mueva 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 ¿Usted? No porque Dios Es a través Predicador Que no va a ser ¿Quién fue Que se lo predicó Donde lo dice La Biblia La gente Que tiene visión Identifica Por donde Es que viene Dios Y cuando Tú te la cuentas En el culto Por donde Es que Dios Viene Tú dejas Dios Tranquilo Se le fuera La manza Ahora Y se armó Un lío En mi iglesia Porque había Un día Con ella Que cuando Él sentía Vio el pistazo En el culto El pistazo A usted Cuando siente A que usted Rompe banco Y anda por ti Y mueve la cabeza El pistazo Y vuelve a la balanza Que usted Se extraña Que el pite Para usted Queda codazo Dice la Biblia Que hay que dar codazo Entonces Cada quien Tiene su locura Vistaba Hay gente Que llora La Biblia Dice que hay que llorar Usted llora Hay que gocear Usted gocea Que el pico ¿Por qué? Hay que hacer Camerita De dos de gente Para que no rompa Los barcos El pistazo Y se armó Porque hay gente Que gusta Ver pito Y no soporta Ver pito Pero entonces Hay que soportar No Tira los codazos Así que Si el pito Está mal Entonces ¿Vale? 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 Yo, 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 gente Que corre Y nadie me dice nada Juan Pitaba Y se ha murido Y se hizo una reunión Con toda iglesia Y el pastor Dijo hermano Estamos reunidos Porque Juan Pita Y hay gente Que me pregunta ¿Vale? 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 Tiene que curarlo Dijo el diablo Que se lo lleve el diablo Yo tengo que estar aquí Conectado con Dios Y se acabó A su nombre Esa la gloria Si Dios está conmigo Yo soy más que vencedor Si Dios está conmigo Soy más que vencedor Amado Dijo Dios Y se ha murido Y el pastor dice Hermano Ya ha tenido mejor Casi sentenciado De repente Se levantó una cierta Y dice Hermano Antes de que maten a año Yo creo que estoy picado Un día yo vine al culto Que no tenía ánimo De adorar a Dios No tenía deseo Ni de levantarlo mal Dije ¿Usted no le ha pasado eso? ¿A vos son ángeles? Porque Todo el que está prendido Un día viene Que no tiene deseo de nada Dije ¿Usted no le ha pasado eso? Estamos en el cielo ¿Vale? No, 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 no ¿Qué? Y ese niño Mira No tenía ánimo De nada Y estamos ahí Clickeado Como hay comprensión Que viene Que se llevó Levanten la mano Y mientras usted Le está diciendo Que levante la mano Que date una mirada Que si la mirada Más tarde Usted sabe ¿Usted corta mucho? ¿Usted se creó Claro A tu creer Más tarde Fíjete Fíjete ¿Quién es? ¿Quién es? Que miren Que Dios Libre a usted Que cae en una lengua Desde el costado ¡Ay! 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 Y cuando lo tenía sentenciado De repente Se levantaba Y dice Yo no tenía ánimo De nada Me doy a mi espalda Yo le dije A Dios Que me iba a dejar Ya la fue Que la guerra Era demasiado afuera Pero de repente Yo escucho un sonido Que estaba detrás de mí Y se metió Por su oído Y de repente El dolor se fue Se fue A todo Yo fui libre Y a la hora Digo Dice la sierva Y cuando mire Para atrás Fue Juan Que pito El pastor dijo Hermano En los juegos No hay empate Pero aquí hay un empate Pero aquí hay un pueblo Bueno, ¿verdad? Haciendo Antetitico De un milagro Por algo que usted O sea, bueno ¿Está bueno? Mi hermano En los medios Sé que se acabó Aquí el pito Se quema Porque yo quiero Aceptar tu diplomacia Y yo quiero Aceptar tu forma Muy fina Pero si tu forma No trae gloria Oye Usted se imagina Que no fuera tan fino Usted se imagina Los ángeles Veteos de traje Con colabata fino La gente Que son muy éticos Y que vengan Como meseros Así bien serviciados Decime un poco De un cío No te sacuda mucho Porque Decime así Aleluya 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 Ay que fijo Ya me llené O conozco No va a decir Que estoy viendo Pero a Dios Le pareció Que esto tenía Más sentido Metiéndole un chiste A locura Dios dijo Dios dijo Si le doy Mucha ética Se me ha aburrido Aquí hay que dejar Que la gente Se sacuda Con la Que vos Tiene moja Porque Porque Si alguien No tiene sentido Dile que está a tu lado Dile que si no me sacudo Me voy a quedar un río Para que No tenga gusto Tengo que moverme Dile que se llama Más El periodo No 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 te lo ves que es como. Cuando se en la rúa. A ver así. No para tu vecino que no se quiere saludar. Dile, pegaguate pues. Dile, pegaguate. Dile, nunca fui por tu lado hoy. Pegaguate pues. Dile, tú estás muy callado. Dile, pegaguate. No para ti, te quedo al lado. Dile, pegaguate pues. Dile, porque te pegaguate. Que no quiero dorar. Dile, tú no quieres dorar. Ay, tú no quieres hacer tu vida, amigo. Tú no quieres hablar lengua. Tú no quieres hablar. ¿Dónde está el pueblo de Gagora? 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 Como David sabía. Como David sabía que su plan era bueno. Pero sin gloria era un fracaso. David se preocupó por el arca. Y el arca representa la gloria de Dios en el pueblo. David dijo. Los planes míos son buenos. Pero si falta gloria. Me puedo quedarlo así. Y se preocupó por tenerla. Y dice la Biblia que buscó un grupo de gente. Y venían danzando. Y cada seis pasos. Sacrificaba a un animal. Y brincaban. Y venían danzando una gloria terrible. David se quitó la ropa de una gloria que se le metió por lento. Se quitó la ropa del rey y empezó a avanzar. En forma de humillación. Diciendo todo lo que yo tengo se lo debo a él. Todo lo que yo tengo se lo debo a él. Me voy a quitar el traje del bambinista. Me voy a quitar el traje del profeta. Me voy a quitar el traje del orador. Me voy a quitar el traje. Para que no me veas los que eran de mí. Algo que no soy. Me voy a quitar el traje. La Biblia dice que un paso adelante. De repente lo miró a su esposa. Llamada Mical. Mical era muy ética. Y dijo. Ay que es ridículo. Se ve de hombre danzando después de haber sido rey. Ay que es ridículo. Se ve esa mujer amando en lengua. Después que firme un doctorado. Después que tiene una maestría. Después que tiene una licenciatura. Después que tiene un coserado. Ay que es ridículo. Y de repente el otro llegó a David. Mical lo critica. Le puso la biovistada. No te cuida mi pal. Y de repente el único que se acordó de mí. Porque yo... Mical lo critica. Mical lo critica. Ahora mi victoria. Pero cuando yo estaba en el campo. El único que se acordó de mí fue Dios. Ahora que yo estoy gozándome por lo que era hecho. Ahora tú quieres condicionarme. Ahora tú quieres decir a mí no lo danza. Leslie. Todavía tu mano es un perdido. Tiene una mano. Me dice el ángel. Yo vengo a hablar con mi pueblo. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. Mira que a mí el cuidado se me muere. prueba que el único que tuvo contigo fue Dios. Nadie que te cause honestidad. Y dice la Biblia que los enemigos de Israel estaban a distancia porque ellos sabían que tenían ausencia de presencia. Y cuando hay ausencia de presencia, los demonios se dan cuenta. Cuando un cuerpo está muerto en Kirishua, los demonios se dan cuenta. Cuando hay una garita muerto, los demonios se dan cuenta. Cuando hay un abonador asapagado, los demonios se dan cuenta. Cuando hay una vigilia muerta, los demonios se dan cuenta. La señal de la gloria es la guerra. Si no hay guerra, no hay gloria. Dice abrigo, dices, si no hay guerra, no hay gloria. Si no hay guerra, no hay gloria. Dice el padre que tiene, quiere saber, no Pero llegó un momento, de repente venía el arca, venía el arca, los enemigos escucharon voz, escucharon sonido, escucharon bocina, había un terremoto, una punta se oyó, mi miedo empezó a temparar, los brujos empezaron a temparar, los enemigos empezaron a temparar, los enemigos empezaron a temparar, y lejos, que es parte de mi heridia. ¿Qué pasa? Los adivinos decían, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esa mujer? Dame batería, es gloria, se acerca la gloria, a una posa, ¿cuál es el sonido de guerra? ¿Por qué están cantando tanto? ¿Por qué están adorando tanto? Díganme conmigo, ¿se acerca la gloria? Se acerca la gloria, se acerca la bendición para tu familia, se acerca la bendición para la gloria, se acerca la gloria, se acerca la gloria. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué pasa con esa mujer? en el palo de los filisteos, diga conmigo los gritos y la puña, diga conmigo los gritos y la puña, cuando el pueblo gritó, los enemigos se asustaron, cuando el pueblo adonó, los enemigos cogieron miedo, y dijeron, que es lo que está pasando entre los hebreos, y si alguien le dijo llego el arca, si alguien te pregunta por que tu danza, diga llego el arca, si alguien te pregunta como que tu te victorias todavía, diga llego el arca, si alguien te pregunta como que tu estas de pie, diga llego el arca, diga cuando agárrate de alguien, diga si el arca esta en contigo, cuando el pueblo esta tranquilo, agárrate todo el oracio challenging, y de alguien es duro bajo 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 genuine y que alguien al arca, y alguien al arca, y alguien al arca There are 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 f-da y sentimentas 상 tender deium 우리 ¡Dale para entrar! ¡Ayúdanos a la gente! ¡Ayúdanos! ¡Dipamso! ¡Dale para entrar a la gente que va a entrar! ¡Win by, win by no! ¡Nubel de ley, caos! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Agarrátele a alguien ahí! ¡Dile! ¡Aca entrao! ¡Agarrátele a alguien ahí! ¡Posta a alguien! ¡Agárra! ¡Posta a uno que esté más loco que tú! ¡Agárra! ¡Dile! ¡En esta noche! ¡Díselo! ¡Dile! ¡En esta noche! ¡Yo te voy a enseñar! ¡Cómo es que se adora! ¡Cómo es que se danza! ¡Cuando el arca llega! ¡Va a tener que ir a la venta de guerra! ¡El trayecto me dan acá! ¡Ahora me paso en la puerta! ¡Agárratele a tu hermano! ¡Páratele a tu hermano! ¡Dile! ¡Te voy a enseñar! ¡Páratele a alguien ahí! ¡Páratele! ¡Tiene que traerle a su mamá! ¡Páratele a alguien! ¡Agárratele a alguien! ¡Dile! No tengo plata ni oro, agárrate Dile, no tengo plata ni oro Dile, pero me quedo afuera todavía Dile, no tengo dinero, pero tengo el álcool Dile, no tengo dinero, pero tengo el álcool Dile, no tengo dinero, déjame it Life No tengo dinero, no tengo dinero, pero me quedo afuera todavía ¡Nos vas a saltar a los ojos! ¡Nos van a ser llevados! ¡Aú! ¡Algo vaya! ¡Agrárate de alguien ahí! ¡Nunca alguien que esté loco! ¡No van a ser! ¡No van a ser! ¡Nunca alguien prefi! ¡Aú! 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 ¡Nunca alguien que pueda! ¡Aú! 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 ¡Dile que pueda! ¡Arriba y no! ¡Aú! ¡Dile que pueda! ¡Aú! 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 Dile a alguien, lo único que yo tengo es un mal directo apadiense. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj al diablo con mucha gente. Tú eres la que dudaron muchos tiempos cerrados, el espíritu que yo me dice yo voy a romper la puerta. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj al diablo. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj al diablo. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj al diablo. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj al diablo. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj. Dile a alguien, lo único que tiene es carne, se le va a cambiar el reloj al diablo. de conde yo mira lo de frente dile no importa como venga dile que venga como quiera el arca llegó primero no me entendiste dile el arca llegó primero su gloria llegó primero profetizale a alguien dile no importa como venga dile a ti ataca como yo quiera la bomba de la mano a alguien dile el que se te cambia a ti dile el que se te cambia a ti que en esa noche lo mato yo a tu madre 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 vaca a tu madre a tu madre ¡Gracias! ¡Gracias!